Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Alejandra y bueno, por fin estoy cumpliendo con una receta que les debía desde hace tiempo. Se trata de la barbacoa estilo Guadalajara-Jalisco. Yo sé que hay muchas formas de prepararlo, pero esta es la forma en como yo la preparo. En este caso, pues se las estoy presentando así en taquitos, pero pues también así en plato directamente, como ustedes gusten. Es deliciosa. Así que si les interesa, pasemos a la cocina para ver cómo se hace. Entonces, vamos a poner una olla bastante grande. En mi caso tengo esta que le caben 6 litros. Ahí puse 3 litros de agua a fuego alto. Y ahí voy a agregar mi carne que ya tengo lavada. Yo estoy utilizando 2 kilos en total de carne. Es chambarete, en mi caso el que estoy utilizando. La mitad la pedí con hueso y la mitad sin hueso, pero pueden utilizar cualquier tipo de carne de res que les guste. Y de preferencia busquen que tenga una parte de grasa y que también tenga un poco de hueso, porque es lo que le va a dar el sabor. Allí mismo vamos a agregar media cebolla, 3 dientes de ajo, 4 hojas de laurel medianas, 5 pimientas negras, un trozo de jengibre seco de más o menos unos 3 centímetros de largo, un cubito de caldo de res. En caso de que no lo consiguieran en cubo, lo pueden utilizar seco, en polvo. Y una cucharadita de sal. Vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejar cocer la carne dependiendo de cómo la hayan comprado. Hay veces que tarda menos, otras veces que tarda un poco más. A fuego alto siempre y revisando que no se le termine el agua porque se va a estar evaporando. Entonces nada más que siempre la carne esté cubierta de agua. Le vamos a ir agregando en caso de que noten que ya es muchísima menos. Y le va a tomar aproximadamente 2 horas, 2 horas y media en estar totalmente suavecita la carne. En lo que nuestra carne se cose vamos a ir adelantando al consomé y para ello vamos a poner una sartén pequeñita y ahí vamos a poner a fuego bajito una cucharada de ajonjolí. Le voy a poner la tapita y le voy a agitar rápido, rápido, rápido así porque esto se quema muy fácilmente, no va a tomar mucho tiempo. Necesito nada más que agarre un colorcito un poquito dorado, pero como empieza a saltar pues es importante tener aquí la tapita. Apenas unos segundos después ya la ajonjolí tomó color, ya le apagué y bueno esto lo voy a reservar. En otra olla un poquito más grande colocaremos un litro de agua, la pondremos a fuego medio, ahí vamos a agregar un chile ancho, seco. Este ya no tiene venitas y ya no tiene semillas, ya lo lavé. También necesitamos 4 chiles guajillos o nopaleros, no sé cómo los conozcan, ya también no tienen semillas, no tienen venitas y están lavados. 3 jitomates medianitos ya lavados, los vamos a poner así enteros. 4 dientes de ajo, media cebolla, una cucharadita de sal, un trozo de jengibre seco también de unos 3 centímetros, 5 pimientas gordas, una cucharadita de mejorana seca, un cuarto de cucharadita de clavo en polvo, si no consiguen en polvo lo pueden agregar entero y serían 5 clavos, media cucharadita de tomillo seco, media cucharadita de comino en polvo o bien entero como lo consigan, 2 cucharadas de vinagre de manzana y nos vamos a esperar a que esto hierva y una vez que haya soltado el hervor vamos a dejarlo por otros 2 minutos más. Finalmente luego de 2 horas y media de estar en cocción la carne ya está suavecita, ahorita ya la revisé, le voy a apagar, voy a ir sacando la carne y la voy a pasar a otro recipiente para que vaya bajando la temperatura y así poder desmenuzarla en un rato más. En mi caso no hubo necesidad de agregarle más líquido aquí a la carne, con los 3 litros iniciales fue suficiente, no se evaporó mucho porque mantuve la tapa todo el tiempo puesta. Vamos ahora a tomar el caldo y a pasarlo por un colador. Este caldo así colado lo vamos a reservar un momento. Vamos ahora a poner en la licuadora todos los ingredientes que pusimos a cocer junto con los chiles y los jitomates y todas las especias. Ahorita ya está totalmente a temperatura ambiente. En este punto quiero hacerles una observación, es importante que todo lo que pusimos a cocer en la ollita con los jitomates y los chiles se venga a la licuadora. Estamos hablando de que todo el líquido, ¿por qué? Porque ahí vienen las especias y con ello todo el sabor. En mi caso, por la cantidad de líquido que puse a cocer y el tamaño de la licuadora que yo tengo, no ocupo todo en una sola parte, digamos, entonces lo dividí y sí lo dejé más o menos unos 2 minutos licuando para que quedara todo muy muy bien licuadito y todos los sabores se pasen a nuestra barbacoa. Esta es la última parte de los ingredientes de los chiles y jitomates que me faltó por licuar porque en la primera parte no ocupo todo en la licuadora. Allí es donde le voy a agregar el ajonjolí que pusimos a tostar hace rato. Igual lo licuamos. Regresamos a la olla donde pusimos el caldo ya colado y ahí vamos a agregar la salsa que acabamos de licuar, pero también la vamos a pasar por un colador. La vamos a poner a fuego alto nuevamente. Ahora con nuestras manos perfectamente limpias y cuando ya la carne esté a temperatura ambiente vamos a proceder a desmenuzarla así con nuestras manos o con un tenedor como a ustedes se les facilite. Vamos ahora a regresar la carne que acabamos de desmenuzar aquí al consomé que preparamos. Miren, quiero que observen cómo es que se ve ya la barbacoa ya en el consomé. Lo que vamos a hacer es probarla para verificar la sazón. Si sienten que le hace falta un poco de sal le van a agregar y nos vamos a esperar a que hierva. Y una vez sirviendo todavía se va a estar otros 15 minutos más en el fuego para que se combinen bien los sabores. Y finalmente ya quedó lista mi barbacoa. Ya terminó de revir junto con el consomé así que ya está lista. Ahora nada más vamos a presentarla. En el caso yo soy de Guadalajara y aquí se acostumbra comer la barbacoa en tacos. Y por lo regular en los puestos donde venden estos tacos preparan cebollita guisada. Yo acabo de poner un comal con un poco de aceite y lo que voy a hacer es guisarla. Apenas unos 2 minutos creo yo va a ser suficiente para que quede ya cristalizada. Cuando la veamos ya de un colorcito un poco transparente la vamos a retirar. Y el aceitito este que quedó aquí de la cebolla lo vamos a dejar. Ahora bien, les muestro cómo preparar cada taco. Aquí tengo un par de tortillas. Por lo regular en la mayoría de los puestos de tacos se utiliza taco con doble tortilla. Y bueno, vamos a sumergir un poquito la tortilla en la capa superior de la barbacoa porque se forma ahí y se queda la grasita. Ponemos ese par de tortillas así juntas con la parte, digamos, la capa de tortilla que se impregnó de la grasa hacia abajo. Vamos a agregar un poco de la barbacoa. Cerramos la tortilla. Vamos a procurar que la grasita, el aceite, le llegue a la tortilla porque la idea es que sea doradito el taco. Entonces se venden blanditos pero por lo regular también así doraditos. Así es como los pedimos, digamos, aquí en Guadalajara. Los van a dejar tan dorados como ustedes gusten. En mi caso a mí así ya me gustan, así que los voy a retirar. Estos taquitos se acompañan de limones. Se les pone un poco de cebolla por dentro, así picadita. Y ahí mismo en los puestos de tacos nos preguntan que si lo queremos con cebollita guisada y nos ponen la cebollita así por un lado. Y por último un poco de chile de molcajete delicioso de este de tomate o de cualquiera de su preferencia. Así sería una forma de servir nuestra barbacoa en taquitos, al menos aquí en Guadalajara es como la forma más típica. Algunos me podrán decir que le falte el cilantro pero realmente si ponen atención, sobre todo los que somos de aquí de Guadalajara, notarán que es rarísimo el puesto que tiene cilantro a la mano para los tacos de barbacoa al menos. Pero obviamente ya es cuestión de gustos. Y si no les gusta en taquitos podemos servirla directamente en un plato y acompañarlo con tortillas. Así que espero que esta receta les haya encantado. Es la receta que mi familia ha seguido desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Recuerden que yo los espero en el siguiente video. Hasta luego.